Bueno, en el marco de la materia, materiales de obra civiles 2, me tocaba esta clase sobre materiales naturales transformados y en este caso empezamos con el cemento. El cemento es un material aglomerante que reacciona con el agua y produce equilibrio, estabilidad volumétrica y metánica y hasta química, de modo que es un tipo de ayuda en las estructuras en la construcción. Otra definición dice que es una mezcla de la materia rima que es caliza y arcilla y que se cliqueriza en un horno y que luego fragua y adquiere resistencia cuando lo ven mezclado con el horno. Las materias primas principales son componentes de la caliza, marga y dolomita que son los materiales calizos, caliza, marga y dolomita y la arcilla y pizarra son los otros componentes que aportan hierro principalmente y el óxido calcio es principalmente aportado por la caliza y las margas. La composición típica de un cemento tenemos un 63% de óxido de calcio combinado, tal combinado porque hay una cal libre que es un compuesto no deseado, que no debe ser más del 3% su cantidad de cal libre. El óxido de silicio tiene un 20%, la alumina tiene un 6% y el hierro en menor cantidad. El hierro es el que le da la coloración gris al cemento, extrayendo el hierro se obtiene cemento blanco con menos hierro. Es un trabajo bastante difícil eso, costoso. Se realiza en países, el cemento blanco trató de producir el gasil pero no lo produjo debido a que no tenía tanta demanda a su mercado local del cemento blanco. Entonces lo traen de México, la CEMEX. Entonces tenemos pérdida de fuego también. Estos son los componentes minoritarios y son los componentes que en mayor cantidad proporcionan ya alguna parte negativa en el hormigón como vamos a ir viendo dentro de los lados. Es más, nosotros hicimos un cemento que era chino, le hicimos enseñar al profesor de química, aprendida de fuego en su laboratorio y le dio 12%. Y el residuo de insolubre le dio 5%. Y me dijo, ¿tu cemento merece mejor? Nosotros tuvimos que esperar 28 días la resistencia y nos dio 25 MPa? Bueno, era categoría R22, según las normas para poner ahí. Bueno, entonces esto, la presencia de esto hace que de repente las propiedades mecánicas, químicas, no sean las que nosotros esperamos. Los componentes, cal libre y magnesia libre, se producen normalmente cuando no hay una adecuada combinación de la materia prima. También cuando el horno, en algún sector no se ha combinado bien o se ha producido la quimicalización total de los elementos o no se ha enfriado de forma desigual con respecto a otra masa. Entonces tenemos presencia de cal cal libre y magnesia libre, que podemos detectar por medio del ensayo de las agotas de anillo de Le Chatelier o por la expansión en autoclave. Y el trióxido de azufre, que no es otra cosa que el hieso añadido en las etapas posteriores de la ubicación del cemento, cuando está en exceso, entonces también es un componente no deseado debido a que tiene propiedades que pueden ser expansivas. Pérdida de fuego, máximo 3 al 4%. Recibe insoluble, lo que no es soluble en agua, tampoco debe superar el 3%. El alcaliz, si tiene más de 0,6% de alcaliz en el cemento, entonces si tenemos un agregado réptico, se puede producir una reacción alcalinaria. El que tiene su estudio, tiene su... y se comprobó que ha afectado varias estructuras en otros países. En el nuestro todavía no tuvimos casos dañinos de esa eje o casos que se manifestó. Eso porque eso necesita que haya mucho calor, que haya bastante variación de humedad y necesita que haya una presión externa grande. Si eso no hay, eso ya no se manifiesta. O sea, puede estar ahí 100 años. Extracción y tituración de la materia prima. Entonces se perfora y se vuela, se hace una tituración primaria y secundaria. Y vamos a ver, prefiero ver estas etapas a medida que vemos las fotos que vamos a ir mostrando, ¿verdad? Entonces, todo empieza en la cantera, donde se vuela, se transporta a la trituradora primaria y secundaria. Se prehomogeniza. Puedes andar en el parque de prehomogenización. Me parece que está bien. Igual no se ve. Molino en el crudo, porque ahí todavía no se cocinó, no sé. Luego se almacena en un silo. Luego va a una torre intercambiadora de calor, que es donde sale el calor del humo. Y contracorriente se mete lo que se ha molinado, acá en el crudo. Y entra en el horno de clinkerización. Y luego se procede al enfriado. Se hace unos silo de clinker y se transporta hasta la zona donde se va a hacer el moldido y la añadición de adiciones. Ya están las voladuras, las explosiones, los cargadores, que son los camiones damper, que obviamente son 50 toneladas, 50 toneladas de capacidad, con retroexcavadoras y paracargadoras. Se carga la piedra. La producción de la INSR, 95.000 toneladas al mes. La trituradora, 600 toneladas por dura, ahí llega el damper, el camión de 50 toneladas. Luego tenemos el parque de prehomogenización, 40.000 toneladas de capacidad. El molino del crudo, que tiene una capacidad de 160 toneladas por hora. Y el silo del crudo, molino. Donde se homogeniza la materia. Y bueno, las etapas incluyen, a partir del carbonato, el calcio, que es la caliza, y la arcilla, que se suma a unos 600, 700 grados. Se van componiendo unos óxidos férricos, óxido de aluminio, óxido de sílice. Si seguimos subiendo a 800 grados, aproximadamente se descarbonata el carbonato y queda el oxido de calcio. Y luego, en los 1.200 grados aproximadamente tenemos ya algunos silicatos tricalcicos, aluminatos tricalcicos y ferroaluminatos tetracalcicos. Pero que recién en los 1.450, 1.500 grados, se produce la separación, o sea que las materias acá recién están los componentes mineralógicos, que son el silicato bicálcico, el tricalcico, el ferroaluminato tetracalcico y el aluminato tricalcico. Luego se enfría, cristaliza y vitrifica. La torre intercambiadora de calor, se va inyectando del cemento, va entrando en el metrófono de pica, que tiene una pendiente. Y entonces ahí va, a 1.500 grados va combinándose el fundente, es el ferroaluminato tetracalcico. ¿El horno es horizontal? Es horizontal porque la producción es mucho mayor en un horno horizontal que en un horno vertical. Entonces es muy interesante tener un horno horizontal si hay una gran cantidad de materia prima como la que tenemos. los hilos de trinker, las bolas de trinker. Entonces ese descarga, se va a algunos hilos, a un parque cerrado donde se guarda el trinker, la materia prima, o sea no es la materia prima, la materia sed disprocesada, ya sed interminada. Va a un molino de cemento donde se le adicciona, puso lana, filer calcario u otras adiciones y que van haciendo de cemento y después ya van a haber embolsado para el despacho, al cliente. Son máquinas automáticas, ahora tienen más máquinas incluso y pusieron un molino paralelo para producir un 50% más de su capacidad actual, que estaba mencionado acá. Bueno, estos son los componentes, silicato tricalcico, bicálcico, tricalcico y aluminato tetracalcico. Bueno, ¿qué me interesa? Por ejemplo, este numerito acá, 120 calorías, me dicen, ¿qué cantidad de calor desprende? Si es rápido o es lento su calor de hidratación. Si me desprende 120, me desprende rápido el calor de hidratación. Si es 270, más rápido y si es 60, un poquito más lento, como el silicato vital. Y otro que casi desprende 100 al comienzo, que es bastante, pero enseguida ya no colabora con la resistencia. Está casi directamente tirado con la resistencia, salvo que esto es un estrés de calor inicial alto, adquiere resistencia, pero después ya no por el tiempo ya no aumenta su resistencia. El silicato bicálcico, sin embargo, va a medida que pasa el tiempo, va lentamente aumentando su resistencia hasta llegar a sobrepasar al silicato tricalcico, que aumenta rápido y se mantiene una buena resistencia avanzando los días. Esto es 360 días, esto 28 días. Y acá tenemos el ferroiruminal del acalcico que casi no colabora con la resistencia. Es un fundente que permite aglutinar a los otros durante el proceso de adopción. Tenemos cinco tipos de cemento según la norma americana y según la norma paraguaya. En la norma paraguaya podemos ver que hay una pequeña variación con respecto a la norma americana. El cemento tipo 3 en la norma...